Hola, muy buenos a todos, soy MagiMan y estamos aquí Nuevo vídeo, bienvenidos, un día más a mi canal Chicos, bienvenidísimos, hoy es un hermoso Día para ir a tamear un Kraken ¿Qué os parece chicos? Es navidad, está todo Completamente nevado, tengo Lo necesario para tamear el Kraken Y tenemos una piscina justamente al lado De casa donde solamente se puede entrar y salir Por aquí, o sea, el Dino va a vivir bastante Bien, tenemos un, tenemos una piscina Bastante bonita, en el que también tenemos Vecinos que también estarán atentos de nuestro Nuevo Kraken, es difícil y a su misma Vez es fácil, o sea Digamos que es fácil, pero complicado tamearlo Porque es diferente a todos los Dinos que solemos Tamear, ¿no? Que es simplemente tirarle flechas Dormir, comer y ya está, bueno pues Este Dino es diferente, este Dino Eh, vais a ver como se tamea, pero es Complicado, así que, antes que nada me gustaría Deciros algo, y es que si no estáis suscritos Os recomiendo de que os suscribáis para no Perderos ningún vídeo de ningún capítulo De Ark, que es increíble, la serie que estamos Haciendo justamente aquí, en esta Casita y demás, es enorme La casa está por dentro, ya lo enseñaré Y también deciros chicos, de que si podéis apoyar este vídeo Con un gran like, lo agradecería muchísimo En este vídeo, a ver si somos capaces de llegar A más de 5.000 likes, para ello Todo aquel que esté viendo este vídeo, tenéis que dar Automáticamente un like, sé que os cuesta Muchísimo dar un like, no sé por qué, bueno En este canal no tanto, porque Soléis siempre apoyar los vídeos increíbles, o sea Es un apoyo tremendo lo que me soléis dar Pero en este vídeo, me gustaría De que fuese muy muy apoyado, que sea uno De los vídeos más apoyados del canal, así que Todo depende de vosotros, o sea, esto Es cuestión de vosotros, depende de vosotros Así que, a ver si sois capaces de Reventar el botón de like, a ver si Este vídeo pues tiene más likes Que todo mi canal completo, así que Todo depende de vosotros, y vamos a ir a por El Kraken, que para ello pues Nos tenemos que meter debajo del agua, y tenemos que Coger perlas negras, que es lo que Come, según me han comentado por aquí Mis compañeros, mis vecinos, pues hay Que intentar, ah, por cierto, mirad, este Dino que me tame, lo he dejado aquí encerrado Por si las moscas, vale, o sea, por si roba Lo dejo ahí, y ya lo dejaré Suelto, ya probaremos a ver como Como roba, como es experto en ladrón Así que vamos a ir a por las perlas Negras, que las tenía, creo que las tengo aquí Por aquí dejamos las perlas, y Vámonos directamente al agua, no nos Vamos a ir al cielo, ¿no? A tamear un Kraken Le estoy diciendo Kraken, pero su nombre Real es Tuzoteutis No sé Exactamente si es así o qué Corregidme si me equivoco, por favor Así que bueno, lo dicho, me voy a ir al agua Me voy a ir al agua, y quiero enseñaros algo también El agua, ojito, tenemos aquí un Una manta, creo que era de un enemigo No sé por qué, pero Creo que ha muerto, obviamente, bueno, ha muerto Obviamente por las torretas que tengo en mi casa Espérate que se me laguea, vale, ya está Me voy al agua, y quiero enseñaros algo Porque mirar, o sea, mirar como nado, ¿vale? Mirar las manos como las muevo, le voy a ir hacia adelante Y nado Uno Dos Tres ¿Vale? Mirar ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mirar las manos, mirar las manos, mirar las manos Madre mía, chaval, o sea, mirar como me muevo así Y cuando me miro así No sé, es diferente, o sea, me muevo así Y luego me miro en primera persona y me muevo así O sea, es complicado Además, vivo al lado de casa En un lugar en el que No sé si quizás me lo encuentro por aquí Supongo que tiene que estar en la parte más baja del todo ¿Este dino cuál es, tío? A ver Ah, vale, vale, vale Este, vale, vámonos de aquí mejor Ojito, porque hay bastantes dinos por aquí Que me pueden hacer bastante daño Y habría que tener un poco de suerte Simplemente encontrarnos al Kraken por aquí Creo que estoy justamente en la zona donde yo vivo Donde creo que me podría encontrar al Kraken Creo, no lo sé Es cuestión de tener suerte Vale, chicos Después de estar media hora buscando el dino por todos lados Y no encontrarlo Al final me han hablado por el chat Y resulta de que ellos El tiempo que yo he estado buscándolo Pues ya lo han temeado Ya lo tenemos exactamente aquí Así que, bueno Ya iré yo en barco a buscarlo Y ya lo tamearé bien Solo que, bueno Simplemente los traigo para enseñaroslo Vale, chicos Este no es mío Este es de mi amigo Así que, bueno Este es de FixFive Que os dejaré su canal justamente abajo en la descripción Que es un crack Este es el Kraken, chicos Es el Kraken Mirad que pasada Los tentáculos que tiene y demás Madre mía, chaval Es impresionante Vamos a ver si puede atacar O sea, no sé cómo ataca este dino A ver Si le doy click derecho Gira completamente al revés, ¿no? O sea ¿Cómo? ¿What? Mirad? Mirad, o sea Mirad lo que hace O sea, gira automáticamente Directamente Si ataca O sea, si ataca Lo que quieres hacer Si quieres ir hacia adelante Y quieres atacar directamente Le das click derecho Y saca los tentáculos Automáticamente Y se pone hacia adelante Para atacar O cualquier otra cosa Le das click hacia adelante Y todo lo que tengo a tu alrededor Como veo, pues Está atacando absolutamente todo Que te están atacando por detrás Que vienen por aquí Pues Te pones en puntería Y ojito, chicos Que aquí vienen Vamos No, 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 no Vale, tengo que aprender un poco Cómo funciona esto Porque es difícil Pero Vamos 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 Yo creo que los coge Los absorbe, ¿no? Mirad los tentáculos, chaval Madre mía Vale, estoy atacándole a las mantas Que creo que me las estoy cargando a todas Vale Que por cierto Tengo que también Arme un par de ellas Que molan muchísimo Vale Y si quieres irte de aquí ¿Cómo te vas, tío? Porque es que te están atacando Pues es una pasada el dino Porque atacar, ataca Que flipa, ¿sabes? O sea, hace muchísimo daño el dino Le voy a tener que subir un poquito más la velocidad Quizás, sin un caso Pero la verdad está bastante bien O sea, es una pasada Porque si encima de todo Quieres hacerte la del humo Pues haces así Y tiras aquí Y te tiras un cuesco de De tinta Y listo Vámonos de aquí Y te vas Y te vas tal cual Y te vas así Flipa, chaval O sea Qué pasada de dino Cómo mola Me voy a tirar otro pedo de estos Toma ya Ahí está Venga Un poco de Un poco de oil por ahí Madre mía, chaval Cómo mola O sea Es impresionante Lo voy a llevar a su sitio Lo voy a llevar a su casa Pero o sea Mirar Mirar esto de aquí Me voy a bajar un momento Porque quiero que os fijéis La montura El color El dino Todo Absolutamente todo Es que es flipante, tío Mirar Mirar qué pasada El dino, tío O sea Este es el Kraken, tío A ver Me voy a poner aquí A ver Dios Chaval A ver La boca Quiero mirar la boca Sobre todo Madre mía Los tentáculos Me dan un poco de miedo Porque parece que tiene como pinchos Como garfios Como No sé Tiene como dientes, ¿no? Madre mía, chaval Mirar la boca Tiene O sea La boca Digamos que tiene Tiene la montura puesta A ver Se la puedo quitar Le voy a quitar la montura Un momento Mirar Qué pasada Si la montura Pues no tiene No tiene nada Simplemente pues Pues la montura así Tal cual Madre mía, chaval La boca Como mola, ¿no? O sea LOL Si me quedo aquí Pues me comería, ¿no? O sea De un mordisco Pues moriría tal cual Sí Moriría Directamente No No creo que sobreviviría Pero bueno Lo voy a dejar hasta aquí, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Con un gran like No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!